Hola que tal gente, YouTube les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución del señor Aaron Ramsey que será el día de hoy Moments, tiene 5 de pie débil, eso es parte de lo que le mejoraron, pero solo tiene 3 de skills, tiene elevado, elevado, lo cual es bueno para un box to box y si bien su mejor posición va a ser box to box porque no tiene muy buenas, o sea tiene buen tir, buen pase, pero falta ritmo para ser un MCO desde mi punto de vista y un poco de agilidad, y en defensa está medianito, no es muy top, así que de MC tampoco te va a funcionar, a lo mejor es un MC para salida de juego, igual me parece muy caro pagar 150 mil monedas para un MC de salida de juego, se los traigo a la solución bastante tarde porque la capturaron, no quería grabar, no sé que estaba pasando, pero ya se pudo solucionar gente, y pues bueno, nos dan 2 sobres, 2 packs de jugadores uno variados y otro prime, así que tampoco es como que se pueda recuperar mucho de estos sobres, la primera plantilla vale en torno a las 50 mil monedas y la segunda plantilla en torno a las 100 mil, así que ya será cuestión de ustedes si pues les sale por 50 mil monedas en caso de que puedan ser la segunda plantilla con intransferibles, pues si lo vería rentable, por el precio que vale por 150 mil me parece, 150 mil vale, me parece algo caro, creo que si 150 mil, me parece algo caro vamos a empezar en portería con Sirigu, 4400 monedas en Xbox, 4000 en Play, lateral derecho pueden utilizar cualquier medio 85 que tengan en el club vamos a utilizar a Onana, 6500 en Xbox, 5500 en Play, pasamos a los centrales donde vamos a colocar a Romagnoli Romagnoli vale, es media 83, Alessio Romagnoli, y vale 4000 en Xbox y 3000 en Play pasamos al otro central donde estaremos colocando a Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 8600 en Xbox y 7200 en Play lateral por izquierda, Alexander Kolarov, media 82, 2400 en Xbox y 2000 en Play medio centro defensivo, vamos a poner aquí medio centro defensivo Lucas Leyva, Lucas Leyva, media 84, Lucas Leyva vale 7000 en Xbox y 6200 en Play medio por derecha, Alberto, Luis Alberto Alberto, media 84, 4400 en Xbox y 4000 en Play MCO, vamos a colocar al señor Ilicich Ilicich, media 84, 2500 en Xbox y 2300 en Play medio por izquierda, Alexis Sánchez Alexis Sánchez, media 82 Alexis Sánchez vale 2000 en Xbox y 1600 en Play jugador del Inter de Milán pasamos al par de delanteros, el primero va a ser Lautaro Martínez medio 84, no se viene a confundir con el de 81 vale 1800 en Xbox y 1900 en Play y su compañero va a ser otro medio 84 también de la liga italiana para pues el tema de la química Edin Seco vale 2800 en Xbox y 2500 en Play y este Seco con esto completaremos la primera plantilla como vemos nos ocupa cambios de posición y lealtad en lo absoluto pasamos a la siguiente plantilla vamos a la de media 85 esta ya nos va a pedir un jugador del Team of the Week también por eso es un poquito más cara empezamos en la portería vamos a hacer un tipo bundes que es donde hay medias altas baratas Gulagstick en portería media 85 7900 en Xbox y 8600 en Play lateral por derecha podemos usar cualquier media 85 que tenga en el club vamos a repetir a Onana 6100 en Xbox y 5500 en Play el otro defensa va a ser Burki el otro portero de media 85 de la bundes Burki 8900 en Xbox 9000 en Play el siguiente central por izquierda va a ser otro jugador del Borussia Max Hummels Hummels 32.000 monedas en Xbox y 30.000 en Play lateral por izquierda vamos a colocar a Schultz Schultz media 82 2300 en Xbox y 2200 en Play medio por izquierda Perisic Perisic media 84 7700 en Xbox y 6100 en Play MC León Goretzka el primer MC Goretzka vamos a buscar a Gore León Goretzka media 84 5400 en Xbox y 4900 en Play luego el medio centro defensivo es el señor Javi Martínez Javi media 84 3700 en Xbox y 3400 en Play el MC por derecha es un MCO Thomas Müller media 86 Müller 20.000 en Xbox y 19.500 en Play delantero centro va a ser Kramarich media 83 de la bundes también 950 en Xbox 1100 en Play y como medio por derecha pueden colocar a cualquier Player Moments o carta IF que tengan que sea más de media 84 vamos a poner aquí a Rogelio Funes Mori en su carta Moments vale 13.000 monedas y pues con esto completamos el SBC gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para estar yendo a más videos gente no olviden de inscribirme en Twitter que está en la descripción y hoy nos inscribirme en Twitch como BizGuard y díganme si quieren que les empiece a traer dos videos por día porque me parece que hay suficiente tiempo para hacer dos videos por día así que ustedes digan y y y y y y